Pueblo Dominicano, compañeras y compañeros perreístas, arribamos hoy al final de una campaña intensa, pero muy aleccionadora. Durante estos meses he palpado el hambre y la miseria, la impotencia y el desconsuelo de un pueblo abandonado a su suerte por este gobierno. El germen del porvenir, expresado en un sentimiento profundo de cambio que circunda, cual manto de esperanza, todo el territorio nacional. Nunca me he aliado a partidos contrarios para hacerle daño a los candidatos del partido de Peña. Y hoy tenemos el partido político más grande y fuerte del país, superando ya el 54%. Y aquí está la opción de renovación, de cambio y de esperanza, una propuesta seria de nación. Un proyecto creíble y confiable para un mejor país. Esa es la decisión que debe tomar el pueblo dominicano y especialmente los perreístas el próximo domingo. Y el 16 de agosto estarán todos ustedes, mis compañeros y mis compañeras, inaugurando el nuevo gobierno, el gobierno del PRD, el gobierno del cambio, el gobierno de la gente, por la gente y para la gente, que anheló mi compañero, mi líder, mi amigo, José Francisco Peña Gómez. Los perreístas, a votar masivamente, a garantizar la unidad y la victoria, a defender con firmeza cada voto, porque la hora del cambio ha llegado. Con tu voto y la gracia de Dios, vamos a ganar. Que viva el partido revolucionario dominicano. Que Dios bendiga a nuestro pueblo.